28 grados de máxima. Bueno, saludamos por orden alfabético a nuestros compañeros de pase. El señor Ariel Wallman. Buenos días. Lucas Morando, que empieza con L. Yo tenía entendido que la M iba antes que la W. Pero no, no, está muy bien. Hemos dispuesto que el orden alfabético es por nombre de Pila. Sos un tirano del analfabeto. Del alfabeto. Pasa que ustedes son muy obvios. Analfabeto a mi jefe. No, de ninguna manera, señor Longobardi. Estoy dormido, perdón. ¿Cómo estás? El orden alfabético resuelve muchos problemas. ¿Cómo te quedaste dormido? ¿A qué hora te levantaste? No, no, estoy dormido, no me quedé dormido. Estoy dormido. Me acosté tarde y me levanté a las 7 y media. Y esto de dormir 5 horas ya me tiene mal. Yo sé que ustedes se levantan muy temprano y duermen menos. Yo me acosté, yo tuve una cena anoche. Terminé la cena a las 12 de la noche. Sí. Me había dormido como a las 12 y media, a 1 menos cuarto. Porque antes de dormir leí las últimas noticias como corresponde. Claro. Porque uno se va a dormir como informado, señor. Por supuesto. Porque cuando dormís el cerebro sigue funcionando. Por siempre. Sí, sí. Exactamente. Y a las 4 y menos cuarto están pies trabajando. Ahora pará, Marcelo. Antes de que avances, sacame una duda. ¿Qué comiste en el living de tu casa? ¿Cómo haces para terminar una cena a las 12 y a las 12 y media estar durmiendo? Y eras cerca. Porque era cerca de mi casa. No importa, pero si yo termino de cenar a las 12, estar en contacto con gente, hasta las 2 de la mañana no me duermo. A las 12 y menos cuarto me habré ido. A las 12 llegué a mi casa. Ah, bueno. 12 y 20. Ten en cuenta que estamos hablando de agua mineral, ¿no? Cena con agua mineral. Pero el vino te induce igual el sueño un poquito. No tomé vino. Yo no tomo vino en la cena. No, no, no. El problema es levantarse después. Y después a las 4 y menos cuarto estábamos en pie, por supuesto, trabajando. Y aún así no consigo llegar antes a la radio que Romina. Nunca le puedo ganar. No, no. Es una carrera. Hacemos competencia. Es una carrera que pierdo todos los días. Sí, exactamente. ¿A vos te cuesta? Ya te voy a ganar, Romina. Ya me vas a ganar, sí. ¿Te cuesta conciliar el sueño o no? Depende el día. ¿Ayer te costó? Eh, no. A mí me está costando conciliar el banco. Y eso me complica conciliar el sueño. Sí, sí. Claro, conciliar los saldos, claro, exactamente. De la conciliación en este banco. Sí, la conciliación del sueño a veces depende de la conciliación del banco. Sí, exactamente. Está más acostumbrado. No, pasa que, bueno, yo me fui a mi cena cuando estaba hablando del ministro Caputo. Ah, mirá, mirá. Entonces, escuché una parte de Caputo. Y, por supuesto, quería enterarme del final, porque durante la cena, no hablamos de Caputo, ¿no? Mirá. Entonces, cuando volví, me enteré de los últimos detalles. Leí algunos artículos finales del día. Era las doce y pico. Mirá. Porque, por supuesto, mi cabeza funciona más mientras duermo que cuando estoy despierto. Por supuesto. La niña, no soy la tuya. No, no, a mí me pasa también. Ya sé. Bueno, no sé el caso de Ariel, digamos, o de Willy, o de las chicas. Cuando vos te vas a dormir, ¿tenés reuniones de producción en la cabeza? ¿Tejés escenarios? ¿Hay una parte del cerebro que discute con la otra? ¿Te pasa también eso? No. No. No, sobre todo esto último, sí. Y eso básicamente ocurre, esa discusión dentro de mi cerebro ocurre exactamente a las cuatro de la madrugada. Claro. Cuando amaneces. Cuatro y cuarto. Ahí empieza el debate. Un debate que otra que la comisión. Otra que la plenaria de comisión. Uy, ay, ay. ¿Tenés un cafiero que le corta el micrófono, un esperque? Algo dramático, algo dramático para dormir sin pensar nada. Sí. Te acostás, cerrás los ojos y decís, ojalá mañana me despierte. Bueno. Ah, bueno. Es un mensaje muy optimista. No, no, está bien. No, no, está bien. Es decir que así te dormís. Despertar es un regalo. O sea, nadie te lo prometió. Sí, obvio. Te fuiste a dormir. Al otro día tenés un día así. Uy, qué lindo, me desperté. Tengo un día más. Sí, 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 sí. Bueno, es un enfoque, digamos. Claro, si nadie te prometió que te estás haciendo problemas por cosas que no sabés si van a venir. Tal cual. Es un enfoque... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice ahora? ¿De autoayuda? No, 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 ahí no me sale la palabra. Que la digo siempre, pucha, estoy... ¿Holístico? No, no. Yo te voy a decir. Pero yo la tengo en la punta de la lengua, también no me sale. Sí, pucha, me acabo de olvidar la palabra. Bueno, no importa, ya me va a salir. El tema es que, según lo que afirma el señor Wallman... Apocalíptica. Apocalíptica, ¿no? No, 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 no. Es controlable. Cuando muchos nos metemos en la cama, hay un debate que empieza y que no tenemos control. Y que no sabemos dónde termina. Puede terminar en escenario de la guerra de Rusia contra Ucrania. Vos no estás bien, Morando. No, no, claramente no estoy bien. No, claramente. Siempre me acuerdo, lo contaba Fernando Peña, que hacía discutir a los personajes en el baño mientras hacía pichillas. Y pasa que Fernando Peña de eso hizo un gran talento. Claro, de lo mío es una gran destrucción. Lo hizo el aire. Lo hacía el aire, claro. Alentosísimo. Estoico, no me salía la palabra. Ah, no, no. Estoica, ¿no? Exactamente. Es decir, hay que agradecer las cosas simples y olvidarse de los problemas que le tienen solución y agradecer que uno se despierte a la mañana. Es una posición medio estoica. Recibiste, recibiste hace poco justamente un regalo vinculado a los estoicos, Marcelo, nada menos. Sí, claro, obviamente. Sí, la familia Cobán me regaló una estatuilía de Marco Aurelio que está puesta en mi biblioteca. Voy a ahondar en frases hechas, pero el pasado es el pasado. Ya está. No lo podés cambiar. El futuro es algo que vendrá. Eso está opinado respecto. Y lo que estamos viviendo se usa también como sinónimo de regalo. Es el presente. Se traje un presente. Claro. Lo que estamos viviendo ahora es un regalo. O sea, nadie nos prometió. Mirá un pianito, Gaby, porque... No vino nadie a decirte... Qué profundo. No vino nadie a decirte, vas a vivir en el domingo, en el 2028, en el 2064. A ver si te entiendo. Vos me estás queriendo convencer de que durante 30 años yo me levanto a las 4 menos 4 de la madrugada y eso vendría a ser un regalo. Es un regalo un poco... Regalo. Cada vez que aprovechás más el día. ¿Quién es el hijo de su madre que mandó ese regalo, digamos? Claro. Un regalo. Escuchame, lo podés cambiar por otro tallo de color, si querés. ¿Eh? Lo podés cambiar por otro tallo de color, si querés. Regalo. Claro. Parece un gran regalo, sí. Voy a introducir en mi debate mental de la madrugada que hay alguien que me regaló eso, ¿no? Porque hay otra gente que está en mi cerebro que piensa lo contrario. Pero bueno, no es un regalo. No te ha ido mal, Marcos. La condena, Marcos, regalo. La condena, claro. Pero lo has elegido, Marcelo, no te quejes. Espectacular como te ha ido. Ah, viste, la vida no sé si uno elige. Eso también está opinado respecto de lo que uno elige y lo que uno elige. Ah, 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 bueno. No sé si uno elige la vida. No, Marcelo elige, Willy no. Ah, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Exactamente. Yo no sé si uno elige, la vida es tan rara que... Lo debatíamos ayer, nos pusieron acá. Todo se construye, efectivamente. Pero vos sos partidario de la determinación de que uno puede construir el futuro. Todo se construye. Todo se construye, pero no es solamente uno. Interviene. Hay circunstancias. Bueno, pero si a veces las cosas no son por algo... Las fuerzas del cielo, querido, que estas intervienen... No me vengan con esa pavada de lo que sucede conviene y todo eso. No, no, conviene no. Como la pavada. No, 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 se construye. A veces se construye bien, se construye más. Lo que sucede, sucede. Bueno, yo siempre he creído eso, ¿no? Pero con los años uno... Está bien que uno modifique a veces su punto de vista y cambie. Y uno aprende también. Claro. Exactamente. Yo creo más en las casualidades, en la suerte. También en el esfuerzo, por supuesto, ¿no? Yo hago un gran esfuerzo. A veces es inútil, pero lo hago, ¿no? Y, viste, ahí está ese dibujito que es tan genial. Que a mí me lo mandó mi hijo Franco en uno de esos... Stickers. Stickers que se mandan por el WhatsApp, ¿viste? Que dice... Lo mandaste en el grupo. ¿Qué decía? Tiene una flechita recta que dice el plan, ¿no? Claro. Ah, sí. Y abajo hay una flechita que da 400 vueltas que dice la vida. Claro, un garabato. Un garabato, exactamente. Ay, me gusta que nos pusimos profundos. Claro, claro, claro. La cosa es que está buenísimo eso, no es pavada, pero es súper real, ¿no? Es decir, uno tiene un plan, ¿no? Y ese plan es derecho, uno hace una flecha derecha. O sea, voy a tal lado, quiero hacer tal cosa, quiero hacer esto, o quiero hacer lo otro, quiero que pase tal cosa. Y después la vida es mucho más compleja que eso, ¿no? Sí, por eso. Entonces vos sos partidario de lo que estamos afirmando, lo que creemos algunos, que es que ya hay un plan prearmado y uno trata de moverse dentro de esos carriles. No, yo no creo que haya ningún plan prearmado de nada. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, yo tengo... ¿Y quién lo arma? A ver, ¿cómo explicarlo? Es como agarrar pelotitas y tirarlos en un balde, van cayendo de determinada manera y vos después te mueves entre las pelotitas, ya están puestas ahí las pelotitas. No podés hacer mucho, para mí, para mí. Le voy a dar un ejemplo de un plan prearmado. Yo, por ejemplo, tengo turno 10 y media con el médico. Por lo tanto, en este momento me tengo que retirar. Bueno, y vos fíjate que yo no quiero. Vos decís, ¿qué elijo yo? Yo elijo quedarme acá con mis amigos, mis compañeros de trabajo. Pero pasa cosas. Pero no es... Una pregunta, Willy. ¿El médico lo tenés en Loma de Zamora? Que tenés que ir de 40 minutos. No, 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 lo tengo en el Hospital Italiano. Llegar al Hospital Italiano de Buenos Aires es más difícil que llegar a Loma de Zamora. No, no, Willy, andá. No cortes porque te quedas sin plan. No cortes porque te quedas sin plan. Pero, por supuesto, ¿cómo voy a cortar? No, claro. Ahora, te voy a decir una cosa. Habliendo al tema anterior, lo mejor que tiene la vida, lo mejor y lo más difícil son las decisiones. Ah, por supuesto. Porque uno es el dueño de alguna manera de ir buscando su destino. Y a veces es difícil y a veces... Y sí, pero es lo mejor porque... Hacé lo que te parezca. Hacé lo que te lo peor que te puede. En libertad, ¿no? Hay gente que no tiene libertad y lamentablemente no la tiene la decisión. Pero el que puede tomar la decisión está todavía a tiempo de... O sea, vos creés que podemos elegir. Yo sigo insistiendo que estamos muy acotados en la capacidad. ¿Qué es lo que no podés elegir? De la final, de todo determinado. Tu salud, a lo mejor, dentro de todo hay cosas que no podés elegir. No, sí, podés elegir también. No, sí, está bien. Cuidarse, sí. Pero hay cosas que a veces uno no elige y le toca. Pero, ¿qué cosa no podés elegir? ¿Vos no creés que caemos en el momento justo, en el lugar determinado y eso estaba dispuesto para que pase así? Sí. Y bueno, entonces no podés elegir nada. No, sí, sí. Pero para eso hago la plancha y no hago nada. No, no, no. Hay que pelear un poco. Elige tu colectura. Hay que elaborar. Lucas, Lucas, Lucas. Es una pregunta fundamental. Sí. ¿Quién determina ese supuesto plan? Esa es la parte que me falta cerrar, Marcelo. No sé si hay un plan maquiavélico. Elemental, Dios, Watson. Si será Dios para alguno. ¿Por qué maquiavélico? ¿Qué tiene que ver el pobre Maquiavelo? Porque en general la pasamos mal, Marcelo. ¿Y qué tiene que ver Maquiavelo con eso? Bueno. Pobre, le hicieron re mala fama a Maquiavelo, ¿no? Sí, re mala. Pobre Maquiavelo. Tenés razón. Tenés razón. No sé quién lo arma. Lo expulsaron de Florencia, lo vilipendiaron, le inventaron frases que nunca escribió. Cada vez que un político hace una maldad o una cosa, dice, no, es Maquiavelo. ¿Conocen a Lelutier, no? Sí, obvio. ¿Ustedes conocen la historia de Warren Sánchez? No. Bueno, es un líder, líder espiritual, religioso, digamos, entonces que cuentan que un día le preguntaron cuál era el sentido de la vida. Y él dijo, yo qué sé. Entonces dijo, bueno, yo, primera persona del singular, yo, el que todo lo sabe, que sé, la respuesta, que la conozco, soy tan humilde que no se la voy a decir. Yo qué sé. Yo qué sé, dijo. Y le fueron, viste, como analizando cada palabra. El tipo, el tipo. Vamos, Warren. Exactamente. Me gustó, me gustó. Muy bueno. Vamos a buscarlo en YouTube después. Hay un chiste sobre el sentido de la vida que es muy genial. Yo soy pésima por contar chistes. Y no lo puedo, ni siquiera soy capaz de repetirlo textualmente, pero voy a procurar contarlo. A ver. Vamos, Marge. Se encuentran dos tipos en una playa. ¿Lo conocen el cuento? No, no. ¿Viste que es horrible contar un cuento que todo el mundo conoce? No, no, no. Somos muchos los oyentes que te estamos escuchando. Miles, millones. Entonces, uno es un empresario próspero, trabajador, responsable, ordenado, meticuloso, responsable de su familia, de sus empleados. Y el otro era un vago, ¿no? Sí. Que estaba en la playa vendiendo, no sé, choclos, ¿no? Un frito, sí. Un hippie. Entonces, el empresario próspero dice, ¿qué es acá? No, nada. Este, como nada, vago. No, yo disfruto de la vida, me meto en el mar, como algún pescado, este, vendo algunas cositas para pasarle para poder comer. Me paso el día en la playa tomando sol y disfrutando de la vida, ¿no es cierto? Qué vergüenza le dice el otro tipo, ¿no? Este, ¿y vos qué hacés? Le dice el vago. Yo soy un empresario próspero, que trabajo como un perro todo el día, este, y que soy responsable de mis cosas y que pago mis cuentas y que... ¿Y para qué hacés todo eso? Bueno, para venir un día a la playa, retirarme y no hacer nada. Y lo que hago es... Muy bien. Es muy bueno. Está bueno. Lo que hago es... Yo hace mucho más tiempo que vos. Exacto. ¿No es buenísimo? Sí, claro. Sí, claro, claro. Tiene mensajes. El tema es quién somos de los dos, ¿no? Sí, bueno. Claro, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? Es genial el sentido de la vida. ¿Quién querés? Yo... Hay un... Ustedes son más jóvenes, pero hay un punto donde empezás a preguntarte eso, ¿no? Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué? ¿Y querés que sea un poco más profundo, Marce, del tema que te venía hablando? Vos imaginate como que la vida de cada uno es una biopic, ¿no? Una biografía. Que la tuya la va a ser, Marce. Sí, sí, la va a ser Maite. Pero bueno, pero que cada uno, que el oyente que cree que no es nadie, que es un anónimo, porque cada uno es una... Yo, por ejemplo. Exactamente. Ahí está. Que no sos nadie. ¿Vos te haces una biopic? Sí, te haces una biopic. ¿Qué va a decir mi biopic? Aburrido. No, pará. Justamente. ¿Qué querés que cuente? Si vos querés que sea aburrida, seguí así como estás ahora. Si vos querés que sea algo un poco más entretenido, empezá a hacer cosas. Te voy a decir una cosa más. No pienses en una película. Pensá en una serie de varias temporadas. El elenco no puede ser el mismo. Hay actores que aparecen y desaparecen. En la vida es así. Sácalo vos al que ya perdió rating, al que no tiene argumento, al que no te aporta nada a la serie. Sácalo. Incorpora otro. No es mala, ¿eh? Ahora, nadie va a escribir ese guión por vos, salvo que venga una enfermedad, una cosa que no puedas manejar. Ahora, si lo que vos decidas, el guionista sos vos. Es decir, la próxima temporada que arranca ahora, tengo una temporada nueva, listo. Necesito más acción. ¿Quién me la puede dar esa acción? ¿Quién me puede dar más comedia? ¿Quién me puede dar más drama? ¿Quién me puede...? Con esto podés meter una charla TED, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Wollman TED. Wollman TED, exactamente. La biopic de tu vida. Tiene que tener algo de contenido de fe. Nada, nadie dice que no, claro. Yo pienso, ¿qué diría mi Wikipedia si mañana desaparezco de este mundo? ¿Querés que terminemos un Wikipedia? Nada va a decir. Trató de ser periodista. Fin. Como diría Adorni. Bueno, hace algo. Sí, claro. Bueno, nada, obviamente. Cosa que yo creo que finalmente, si tengo que pensar algo que es más o menos relevante respecto del sentido de las cosas, me parece que las cosas están determinadas por algo que los antiguos romanos llamaban fortuna, ¿no? La fortuna no es exactamente la suerte, ¿no? No. Es algo un poco más complicado que la suerte. Es, en parte, suerte, pero no todo es suerte. La fortuna vendría a ser una combinación entre un cierto contexto y una predisposición de uno, un contexto que te rodea, decisiones personales y la suerte, ¿no? Me están... no me están dando ni bola. Sí, 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 sí. Estamos de vez, estamos... Viste que hoy quedarse callados, prestar atención. Yo he tenido una buena relación hasta ahora, por lo menos con la fortuna, ¿no? Sí. En determinados contextos he tenido mucha suerte. ¿Te pongo un ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo. Alguien le dijo una vez al señor Alejandro Romay, y esto explica mi carrera en la televisión en la Argentina, de cuando estaba en la televisión abierta, Romay preguntó por mí, que yo era un joven prometedor, como Lucas, ¿no es cierto? Sí. Yo era cuando... ¿Eh? Yo era un joven prometedor, Marcelo. No, lo soy, lo soy. Lo soy, lo soy. Lo soy. Le promete a la gente cosas que no... ¡Uh! Hacemos sorteos apócrifos. Perdón, dale. Entonces, alguien le dijo a Romay... Sí. ...que yo no quería trabajar en Canal 9. Uh-huh. Yo había tenido alguna aparición televisiva en lo que era el viejo Canal 2, antes de la... En Tele 2. En Tele 2, en cuando era adicto Ricardo García, si era antes de América, ¿no? Uh-huh. Y se ve que, no sé, el tipo habrá tomado nota, que se le había llamado la atención, o qué sé, se le dijo, ¿eh, quién es este chico Longobardi? ¿No? Y alguien le dijo, una mentira, le dijo, no, hablamos con Longobardi y él no quiere trabajar con nosotros. Uh, mira. Entonces, Romay, en vez de decir que se vaya al demonio, dijo, ah, ¿cómo que no quiere trabajar con nosotros? Se empecinó. Se empecinó. Entonces, me mandó a buscar por un tipo. Mira. Y te voy a decirle el nombre de ese tipo, que fue un gran productor de televisión, que me citó una tarde en La Biela y me dijo, dígame una cosa, Marcelo, Alejandro Romay quiere saber por qué razón usted se negó a trabajar para Canal 9, que en ese momento era lo que hoy es Telefe. Sí, sí, claro, el canal más importante. Claro. Y yo le contesté a esa persona, que era Mario Gavilán, nada menos, que lo venía escuchando a Ambrard, un gran productor de televisión. Le dije, mire, Mario, qué sé yo, la verdad que a mí nadie nunca me preguntó. Y si alguien no le hubiese mentido a Romay, él no, porque a Romay no se le puede decir. Nunca te hubiese llamado. ¿Qué era lo único que no se le podía decir a Romay? No. Que no. O sea, vos le podías decir cualquier cosa, menos no. Sí, sí. Es más, una vez que le dije que no, una vuelta me echó. Uh. Porque el tipo no toleraba, obviamente, era el zar de la televisión, ¿no es cierto? No le puede decir que no. Yo un día le dije que no y me echó. Después si querés te cuento el por qué le dije que no. Este, bueno, como alguien le dijo que yo dije que no, el tipo se empecinó en que tenía que decir sí. Si ese tipo no le hubiera mentido a Romay, yo no entraba en la televisión nunca en la vida. Totalmente. Claro, no se daba esa oportunidad. Bueno, obviamente que estaba el contexto, obviamente, yo era un periodista, tenía aspiraciones de progresar y de hacerme relevante, ¿no? Pero si no hubiese existido esa anécdota, si querés, menor, Romay no hubiera llamado nunca. Porque hubiera llamado a otros 300 tipos que había en la fila, ¿no? Estoy pensando, Marcelo. Si no hubiese renunciado Daniel Mendoza a Radio El Mundo, un mes de abril del año 86, a mí no hubiera llamado nunca Fernando Marín. Claro. Jamás, porque nunca hubiera tenido que poner un suplente, ¿no? Yo entré como suplente de una persona que acababa de renunciar. Por eso la fortuna sería la suerte con esta posibilidad de lo que uno también... Claro, yo estaba predispuesto a trabajar en la radio porque lo hacía como productor y qué sé yo. Claro, pero pará, entonces hay una predisposición de uno... Un contexto. Querer ser, no sé, un periodista importante, relevante, tener cierto talento, hacer las cosas bien, pero después hay un abanico de cuestiones que uno no maneja y que son clave. Totalmente fortuitas. Obvio, obvio, obvio. Pero es aquella famosa frase que yo siempre recuerdo de Fernando Marín, pibe, le pasa el jet. Claro. Ah, le dije, el jet pasa una vez en la vida. ¿Fue todo casualidad? Igual es contrafáctico. Y capaz que todavía el jet no te pasó. Y bueno, sí, puede ser también. A lo mejor todavía hay un jet que le está esperando. No, a mí ya me pasó, el jet ya se me fue además, ¿no? Qué triste. Sí, sí. No, no vas a decir eso. No vas a decir eso. Sí, sí. Ni Mirta lo dice. Mirta todavía está esperando a lo mejor alguna. Bueno, cada uno es cada uno, qué sé yo. Yo creo que somos todos, yo ya soy una especie de dinosaurio en este momento. No. Marcelo, por favor. Lo estás diciendo para que te... Estás en tu mejor momento. Lo estás diciendo para que te digamos que no... Estás a punto caramelo, no seas onzo. Maestro, maestro. Estamos ready para la serie Los Longobardi, escúchame, ¿no? No, bueno, pero volviendo al tema. La intervención de la casualidad. Y de las cosas inmanejables, incontrolables por una vez, fundamental. Es un poco de suerte, un poco de contexto. Eso los romanos llamaban fortuna. Mirá, todos los días vos te podés ir a dormir y pensar cómo va a ser el viernes. Hoy tú vas a dormir, mañana va a ser así, me levanto, voy a hacer la radio, después voy a... Sí, o cual cosa. Todos los días pasa algo que no te esperabas. Bueno o malo, pero un llamado, algo... Todos los días. Y esos no son los momentos que van cambiando tu vida para bien o para mal. Bueno, y entonces, ¿qué está escrito y qué no depende? O sea, ¿qué depende uno y qué no? ¿Vos leíste cuando los chicos eligieron tu propia aventura? Sí, claro. Sí, todos. Pasa algo, pasa algo. Sí. Ahora, de acuerdo a lo que te pasa, es qué decisión tomás. Obviamente, se abren nuevos caminos. Bueno, entonces, y bueno, si tomás esta decisión, anda a página 45. Si tomás la otra, anda a la página 64. Vos no podés saber. Después en el libro vos lo leías de curiosidad. En la vida no tenés esa curiosidad. Vos tomaste esta decisión. Bueno, ¿qué hubiera pasado después? Y no sabés, capaz que no te llamaba Marín, pero te llamaba otro. Te llamaba... Sí, sí. ¿Y qué sabés? No sé. Steve Sospan, invertir en Apple, por ejemplo. Claro. No querés comprar unas acciones, estamos por presentar un producto. Tengo un garage. Claro, tengo un garage. No querés poner unos mangos. Sí, sí. Bueno, estaba la diosa Fortuna, obviamente, ¿no? Ah, mirá. Nos representaban con una ruleta, con una especie de ruleta, ¿no? Que obviamente manejaba el destino de las personas, ¿no? Y no, y fíjate, por ejemplo, si Jack no hubiera ganado la mano de póker y se hubiera subido al Titanic, la vida que hubiera tenido. ¿O no? Marín ganó una mano de póker con el amigo italiano. Hubiera seguido viviendo. No, ganó los boletos y se subió al Titanic. Y después Rose lo asesinó. ¿Cómo Rose lo asesinó? Y sí, le dijo, quedate abajo de la... No, no, mirá lo que está diciendo vos. Qué interpretación, Tancho. No, y tengo una peor de Rose. Tengo una peor. Tengo una peor de Rose. Viste Titanic, Marcelo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tengo una peor de Rose. Es muy fuerte lo que está diciendo. Escuchá, Rose, hay un señor, un emprendedor, que gasta toda una fortuna en ir a buscar una joya. ¿No? ¿Así es la película? Sí, así empieza. Toda una fortuna. Ves un barco gigante, helicóptero, drones. Millones de dólares. Y manda a buscar en helicóptero a una sobreviviente del Titanic, Rose. Están durante días bancándose el redacto de una señora que va contando una historia de amor que no sé si les interesa. Cuando termina, y le cuentan, estamos buscando la joya, y la mujer cuenta la historia. Y la madre quería que se case con un tipo, el tipo un hijo. Y cuenta la historia que se enamoró de un pobre tipo y se tiró al agua y el tipo, si saltás vos salto yo. Bueno, todo hermoso. Tuvieron días bancándola, bajo el frío, viste que a la nieta la tapa. Gastaron un montón de plata. Termina de contar eso, terminan de bancarla, va la señora mayor, agarra la joya y la tira al agua. Pero escuchame, el tipo estuvo días, te fue a buscar el helicóptero, te trajo, te escuchó, te dieron de comer. Señora, dele la joya al señor. Termina de bancar, que se manda a ella. Dígale, mire, acá la tengo, déjenme que muera y se la voy a la mi nieta, pero acá está, no se lo busquen más. No, la tiró al agua. La vieja garca, digamos. Y sí, pero yo digo, me paré del cine y dije, para, para, no, no, no. No puede ser. En parte un pleo, yo no me hubiera llevado ni el 10% de la joya, no me importa. Pero el pobre tipo estuvo. Pobre tipo. ¿Cuánto gastó en el entonces? Sí, bueno. Un montón. Es bueno. Hay que ser malo. Los romanos tenían una diosa llamada Fortuna y los griegos, creo que tenía una diosa llamada Siche. Siche. Si no me equivoco. Siche. Siche, como la ciudad de Barcelona. Claro, que goberna. No, creo que se escribe... Tiche. Tiche, perdón. Ah, Tiche. T-Y-C-H-E, Tiche. Tiche, es verdad, sí. La diosa griega que gobernaba la fortuna y la propiedad. Hija de Afrodita y de, nada menos que de Zeus, ¿no? Que justamente gobernaba el destino de las personas, gobernaba la fortuna, ¿no? Bueno, el destino es esa mezcla entre el contexto y yo estoy filosofando acá, ¿no? Sin saber mucho. Esa mezcla entre el contexto y la suerte, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuántos hijos que tuvo Zeus, no? Estaba pensando... ¿Cuántos? Ahora estoy buscando todos los hijos del Zeus. Eran muy... Muy fértil los dioses griegos. Sí, sí, claro. Sobre todo cuando se disfrazaban de humanos y venían a la tierra. No había Netflix, chicos. Claro, exacto. Y no había cuidados, no había protección. Bueno, sabemos, no sabemos. No, ninguno en ese entonces, ninguno. No había métodos anticonceptivos, decís. Tampoco les importaba tener hijos. No, y aparte tampoco había una pareja. Un hombre, una mujer. El dios del trueno, señores. El dios del trueno. Hay que tener el poder del trueno, ¿no? ¿Qué dios te hubiera gustado ser, Marcelo del Olimpo? ¿Cuál hubieras elegido? A mí me gustaría haber sido Hermes, el de los viajeros. Sí, señor. Exactamente. Ese te hubiera gustado, también. Sí, sí. Hay una estatua de Hermes alucinante ahí en el Louvre, ¿no? Sí. Sí, ¿sabés qué fui? Nunca entré. Es lindo, vale la pena. ¿No te fuiste? ¿No te fuiste? Fui a París dos veces y nunca entré. Pero ese es el point que tenés que ir a Louvre. Me negué a entrar. Prefería ser el Moline Rouge. Ay, ay, ay. Yo he ido. ¿Sí? ¿En París? Yo he ido. Y te recomendaría, en el caso de que lo hagas en el futuro, una visita. Puede ser visitas rápidas o lentas, ¿no? Como en el Vaticano, ¿no es cierto? Y hay que hacerlo rápido. Yo puedo estar tres días, ¿no? Sí, pero el Louvre te lleva cuatro horas, medio día, por lo menos, para hacerlo rápido. Yo me cansé, me cansé, me senté, era joven, me senté porque no podía más de caminar. Abrí el mapa y dije, por acá debe estar la Venus de Milo. Yo estaba sentado en la Venus de Milo. No. Y la vi y no me emocioné porque está en muchas plazas. Y dije, ah, ya la conozco. Hay museos más chicos, más comprensibles para nosotros y más fáciles, ¿no? Te pongo un ejemplo. Sí. El famoso Museo de los Impresionistas en París, donde uno ve efectivamente cosas que son parte de tu vida cotidiana. Es decir, todos hemos tenido un cuaderno en el colegio con una imagen de un cuadro de Toulouse-Lautrec. Y ahí los ves, efectivamente. Y es un museo chiquito. Bueno, yo tenía uno de Alonso. ¿Uno de qué? Del Beto Alonso. Del Beto Alonso. Bueno, está bien, otro. Otra obra de arte, ¿no es cierto? O no, otra obra de arte. Claro, perfecto, claro. Pero no tenía ese impresionismo. Y entonces hay un museo llamado el Palais d'Orsay, que está ahí frente al río Sena, donde están esos cuadros tan famosos de toda esa época impresionista de los franceses. El Louvre es más complicado, qué sé yo. Yo tuve la oportunidad de que los chinos que hicieron las famosas pirámides que están en la Plaza del Louvre, me causó esa historia, ¿no? No, no, Marcelo, no la sabemos. Pero yo, a ver, yo, Maite, levantamos campamentos de esta radio. Sí, ya. Escúchame, ¿cómo vamos a estar ahí? Me parece que es suficiente, ¿eh? Gracias que leemos los diarios de... Yo la remando un dulce de leche con esta... ¿Cómo vamos a conocer la historia de los chinos que hicieron pirámides en... La conocemos, pero si decimos que sí, no la contás vos. Claro, estamos abriendo el juego, además, Marcelo. Ay, no se hagan los buenitos. Nos quedamos, estamos, además, atónito, porque está Johnny Viale con Carmen Barbieri en el 13 y está tirando una frase muy fuerte. Sí, sí, en vez de estar ahí, podría estar acá haciendo su programa, ¿no? Pero no importa. Más allá de eso, está tirando a unas bombas. No vayan porque está el corto. Así son ustedes los conductores. Pero contanos la historia de los chinos, Marcelo. Bueno, un arquitecto chino hizo, en los años 80, entiendo que por pedido de François Mitterrand, unas pirámides de cristal en la plaza central del Louvre, en París. Que yo entiendo que tenían como propósito no solamente adornar la plaza de arriba, sino darle luz a lo que está debajo, ¿no? Claro. ¿Vos decís las cuatro pirámides que están alrededor de la grande, esas? Sí, son cinco. Ah, son cinco. Pensé que eran cuatro. Perdón, mala mía. Y eso fue hecho por un arquitecto chino, ¿no? El equipo del arquitecto chino hizo excavaciones en el Louvre y descubrieron, y yo tuve una visita guiada con un gran periodista argentino que murió la mañana con Germán Sopeña, que era el corresponsal de la nación en París en aquellos años, y era un experto en la ciudad, y fuimos juntos, me acuerdo, a esta visita que nos hicieron los chinos, que ellos descubrieron que los reyes de Francia se fueron del Louvre porque estaba todo podrido por la contaminación, ¿no? Estaba todo contaminado. Imagínate, cientos de personas viviendo en un lugar como ese, sin los procedimientos modernos, digamos, de limpieza y de, qué sé yo, había unos grados de contaminación brutales, ¿no es cierto? Entonces aprendí mucho de esa visita porque ellos han hecho arqueología de un monumento histórico como es el Louvre de París, ¿no? Así que tuve esa oportunidad de escuchar unas historias increíbles y de entender las razones por las cuales los chinos hicieron estas controvertidas pirámides que a mucha gente no le gusta, pero a mí me encantan. Así que te recomiendo una visita rápida, ¿no es cierto? Voy a hacer la visita rápida. Yo no quisiera desmentirte el aire, Marcelo, pero acá estoy contando tres pirámides, ¿eh? Alrededor del Louvre. Sí, pero creo que hay más, hay más por atrás. De estar escondido, claro. Creo que son cinco en total. Son lindas esas pirámides. ¿Sabés por qué no entré? Algo del arte me gusta, no soy especialista, pero todo el mundo me dice, mirá que tenés que estar cuatro horas. Y siempre pasé un ratito por París. Pero vale la pena, es una vez. No, yo ya venía de muchos museos y la verdad, honestamente, no entré. Me saqué la foto en la puerta, hice esa, ¿viste? De que sí, esa foto estúpida que está como saliendo la pirámide. El señor que la diseñó se llamaba el arquitecto Ming Pei. Un chinito. Un chinito. Es como el Museo del Met, también de Nueva York, también te llevo mucho tiempo. El de Ciencias Naturales, pero tenés que ir. Bueno, chicos, acá tenemos unos museos divinos también. También, pero son muy grandes. Pero el Met me gusta más, de Ciencias Naturales. Es algo hermoso. Me apasiona. De Ciencias Naturales es alucinante. Es increíble, sí, es increíble. ¿El de Parque Centenario? No, el de Nueva York. No, el de Nueva York. Ah. Ah, es. Misma agenda. Misma agenda, claro, sí. Para que te iba a preguntar algo, Marcelo, me olvidé. Ahora, siendo un arquitecto chino, ¿por qué es una pirámide? Porque podría haber hecho un... Le pidieron, dijo. Claro. Dijo Mitterrand y le pidió la pirámide. Yo creo que ese proyecto empezó en la época de François Mitterrand, ¿no? Claro. Tendría que haber hecho un ciego egipcio el arquitecto para hacer pirámide. Bueno. Bueno, esto habla de tu... De mi linealidad en el pensamiento. Sí, sí. De la... De tu... Vamos, no tomes a mal. No, no, Marcelo, por favor. De una suerte de cuadratura, ¿eh? Que... En la que está metida dentro de tu cerebro, digamos, ¿no? Bueno, contratan a un arquitecto chino para hacer una pirámide. Que contratan a un egipcio. No sé. Bueno, qué sé yo. Cristina, aquí en ese momento, no era arquitecta. Sí, tenés razón. Tenés razón. Sí. No había arquitectos egipcios. Estaba el chinito. Es lo que tenía, claro. Leo Ming Pei. Vamos a... Autor de unas obras muy lindas, sí. Mañana vamos a cerrar la semana con lo del Emperador Amarillo, Marcelo. Quiero que contés bien esa historia, porque me encanta, lo de los espejos. ¿Y por qué le dijiste que no a Román? ¿En qué le dijiste que no? Claro, exactamente. Ah, te lo puedo contar ya, o te lo cuento mañana. Me parece que tenemos que cerrar el pase, ¿no? A ver, espera. Nos indicaron eso con Maite. Sí, nos están acá apuntando. Bueno, es una... Maite podría... Maite sabe qué hago, lo cuento mañana. Dejamos la interés. No, pero hace una venta. Una venta para mañana. Una venta. Mañana rompe el silencio Longobardi. Paté el tablero. No cuentan detalles. Sí, sí, sí. Su verdad. Esas frases que nunca se usaron más. Mañana lo comparto. Y vos sabés que esa... Te cuento algo, a ver, ahí me voy. Eso que fue, toda esa casualidad que fue el... Eso que alguien le dijo a Román, que yo no quería trabajar con él, y eso lo impulsó a que yo trabajara con él, porque no se le podía decir que no. Cuando le dije que no, me echó, ¿no? Y esa echada derivó en otra casualidad que derivó en tantas cosas, porque esa echada me juntó con quién. Con Daniel Adad. Exactamente. Ah, mirá. Cierta, claro. Bueno, pues de paso el chivo, pueden ver la nota también. En La Nación la ponen en YouTube y... ¿La que hiciste vos? Porque Adad estaba... Longobardi y la... Adad estaba presente en esa reunión de los tres, en la oficina imperial de Alejandro Romay. Y Alejandro Romay nos imponía a ambos un proyecto, ¿no? Y Adad me miraba y decía, qué bueno. Y yo decía, no, no, no. Y yo dije, no, Alejandro. Le dije, yo a esto le digo que no. Y Adad me quería comer. Y entonces me dijo, Marcelo, estás afuera del canal, ¿no? Y me fui y me tuve que ir por la escalerita que conectaba la oficina de Romay con la avenida Figueroa Alcorta. Porque al 9 se entraba por la calle Geli, ¿no? El pasaje Geli. Exactamente. Pero había una puerta misteriosa. Ah, mirá. Que conducía directo a la oficina de Alejandro Romay. Era una puertita misteriosa en la calle... En la avenida Figueroa Alcorta. Claro. Una puertita. ¿Qué es una puertita? Escapatoria. Y eso te llevaba... No sabía si no había escape. No había escape o de ingreso de personajes misteriosos o de despidos, ¿no? ¿Estará esa puertita ahora? Yo creo que no puede ir en el edificio. Hay muchos que tienen eso. Claro. Muchos empresarios que uno ha visitado tienen una puertita para irse por atrás. La oficina de Romay estaba diseñada de una manera estratégica. Tenía gigantescos ventanales que daban a cada estudio de Canal 9, ¿no? O sea, él podía, a través de las ventanas del escritorio... Observar. Observar lo que ocurría en cada estudio del canal. Y tenía esta puertita misteriosa que conectaba con una escalerita que te depositaba en la... Como se dice textualmente, de patitas en la vereda. Exactamente. Bueno, les voy a contar por qué le dije que no. Y les voy a contar también qué pasó con el señor Helblum. Cuando yo le dije que no al señor Romay. Ah, bueno. Mañana a las 9.45 por Radio Rivada. Cae el chiche. No, 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 no. Cae el chiche. Es una anécdota histórica de la tele. Hablamos mañana, Marcelo. Imaginamos un poco la incertidumbre. Gracias, Marcelo, querido. No, eso. Mañana Longobardi ponen crisis a chiche. Mañana que viernes. Gracias, Marcelo. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Gracias a los amigos del supermercado Día que nos acompañaron en este pase y las mejores ofertas.